Dos grandes figuras que han estado viendo el partido de hoy en el Vicente Calderón Miguel Ríos y Carlos Lapetra, los dos han venido a felicitar a los jugadores del Zaragoza Miguel, ¿qué te ha parecido el partido? Pues la verdad es que ha sido muy emocionante, yo creo que además muy rápido, muy movido y lo mejor creo que también el resultado, ¿no? ¿El pecedor justo el Zaragoza? Pues yo creo que sí, bueno, el Zaragoza ha andado muy bien en el campo ya se sabe que el Barcelona es un equipo realmente alucinante que tiene una capacidad ofensiva importante pero creo que hoy ha estado la suerte y un poco de parte del Zaragoza Carlos, habrás revivido tiempos pasados, tiempos que vivimos juntos y en los que tú estabas en el campo y yo estaba haciendo entrevistas comunes ¿Qué te ha parecido el Zaragoza? Los he vivido corregidos y aumentados, me he emocionado más que cuando fui protagonista directo hace 20 años ¿El equipo te ha gustado hoy? El equipo yo creo que ha hecho un gran partido es decir, ha hecho el partido que había que hacer para ganar una final hoy del Zaragoza me ha parecido extraño y en realidad el Barça pues ha hecho poca cosa creo que el Zaragoza además es justo...